Estamos, pues, tranquilos que no salimos, que vamos a salir de aquí. Y de aquí no nos vamos a... ¿Qué haces? Este coraje hoy de no dejarnos desamparados, ¿no? Suprimos lo que hicieron ahí afuera. Para mi familia, para mi hijo, mi señora. Un saludo a los niños. El dominio. Y todas mis familias. Con el casino nuestro. Pues, acá, o las colillitas por aquí, se han todo lo posible. Nosotros estamos dominados, nosotros no nos vamos a hacer. Acá, nosotros hacemos reuniones todos los días. Acá planificamos. Acá oramos. Acá nosotros hacemos como asambleas todos los días para que todas las decisiones que se tomen sean basadas a la orden de alguna otra forma de los 33 de cada vez. Pues, venimos, nos lavamos las manitos, ¿verdad? En este cuento, un vasito para ver con los dientes. ¿Viste? ¿Aquí en esta camisa? 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 Saludos, amigo. Y nosotros ya vamos a reunirnos con el colegio de un platito marco para tomar otras acciones que nos faciliten de alguna u otra forma, alejarnos un poco de la humedad. En algunas conversaciones que ya hay que descartar y corremos al sector 75 para hacer un nuevo tratamiento. ¡Aquí en esta camisa! Gracias por ver el video.